Mendoza. Claro, porque es riguroso. Por supuesto, le damos un fuerte aplauso a el Pulga Rodríguez, jugador de Colón. ¡Figura! ¡Bravo Pulga! Bloco cebador de mate veo, Pulga. Pero bueno, fenómeno del fútbol. ¿Cómo te va, Pulga? ¿Todo bien? Buenas tardes. Todo bien, todo tranquilo. ¿Ustedes? Bien, todo bien. Gracias por atendernos. Yo decía recién en la previa el tema que se veía un poquito lavadito el mate. ¿Es así o no? No, 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 no. Recién preparado. Ah, bien. Perfecto. ¿Cuánto...? Te lo dice Amadeo porque es como fanático del mate. Ha hecho cursos para cebar mate y te digo, es toda una técnica. ¿Vos lo haces así como te sale o tenés algún tipo de conocimiento? ¿Has estudiado? No, no, no se estudia para hacer mate como Armand. ¡Claro! Uy, no le digas eso a la sommelier del mate porque... No, se no. No, se ve como se calienta. Pasa que en el fútbol el tema del mate no... Claro, es parte del ritual. Claro, exactamente. Es el pulga. Claro, es común. Claro, exactamente. Pulga, bueno, cerrando el tema del mate, ¿cuántos termos por día, más o menos? Cuatro. ¿Cuatro termos? Ah, bien. Pero, ¿y el tema de cantidad? Sí, pasa que... Sí, encima. Estar en el club a la mañana... Claro. ¿Cuántas veces va al baño? Se le da la pregunta, entonces. ¿36? Mucha. Sí. Mucha, mucha. Claro, ahí retención de líquido cera. Cero, cero absoluta. Entonces vamos a hablar del mate, con obviamente la figura del fútbol argentino, de tu presente pulga, de tu gran carrera. Volviste a Colón, bueno, tercera etapa. ¿Cómo estás viviendo este lindo presente? Bien, bien, bien. La verdad es que, bueno, nos encontramos, nos fuimos muy pocos de acá cuando vinimos en 2019. Nos acostumbramos mucho, la pasamos muy bien. Dentro de todo lo que es el fútbol, pasarla bien a veces es medio complicado. Pero nosotros la pasamos muy bien. Tuvimos la suerte y la oportunidad de jugar dos finales, de ganar una, una internacional. La verdad es que pasamos momentos muy lindos acá, en el club y también en la ciudad con la familia. A mí me gusta conocer un poco la historia detrás de cada futbolista. ¿A qué edad empezaste? ¿Cómo empezó tu pasión por el fútbol? Sí, pasa que es larga. Empecé muy chico, a los 13 años viajando por distintos lugares, buscando el lugar en el mundo, como decimos todos. Y bueno, la verdad que tuve bastante momentos lindos y no tan lindos, pero que siempre dejaban una enseñanza y nunca claudicamos en el sueño de uno. ¿Y cómo es esto de que casi jugás en el Real Madrid a los 15? Sí, a los 15 años no es que casi jugué en el Real Madrid. Tuve la posibilidad de quedarme para entrenar ahí una semana, dos semanas, para ver cómo me adaptaba, cómo rendía los entrenamientos de ahí. Bueno, pero no, por cuestiones de contrato y esas cosas, no me quedé. Quedó en el tiempo, quedó en una anécdota y la verdad es que no me siento para nada degustado con la carrera que tuve. Por supuesto, Pulga. No, bastante bien te fue igual. No, obvio, obvio. Y además en el presente la seguís rompiendo. Yo voy un poquito a esos inicios que contabas recién, ahí en Racing de Córdoba, porque Colioni contó alguna vez que le robabas el auto. ¿Eso es cierto? ¿Es verdad? En realidad fue una sola vez, porque nosotros vivíamos en la pensión de Racing y no teníamos para volver, para hacer el doble turno. Y bueno, el auto estaba ahí. Como él era un despistado, se olvidaba con la llave en el auto, se olvidaba del auto abierto. ¡Ah, sigue siendo hoy por hoy! Y bueno, decidimos agarrar el auto para ir a la pensión, comer, dormir un rato y volver al club, pensando que no se iba a enterar. De más, no se enteró, después le contamos nosotros que nos fuimos en el auto de él sin saber manejar. ¡No! Un peligro igual. Sí, saber manejar. Claro, tranquilo. Ni siquiera. Pulga, queríamos preguntarte. Teníamos la práctica, pero no, o sea, no. No había camión, no había, claro. No, 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 teníamos 16 años. Claro, claro, chicos. Pulga, además hay un rumor que dice que cuando volvías a tu pueblo después de los entrenamientos, para no volver al club a entrenar y demás, tenías una excusa que era medio clásica y un poco peligrosa, ¿no? No recuerdo eso. Ah, bueno, lo que nos ha llegado es que mataba gente directamente. Decía, no, se me murió el tío, se me murió tal. No, bueno. Y entonces se da la excusa perfecta para no volver. ¿Quién no lo ha hecho, chicos? No, pero eso era de inferior, eso era de inferior. Primero ya no se puede hacer eso. Claro. ¿Pero la hacía esa, Julio, o no? ¿La hacía en inferiores? Sí, por ahí enfermado, no algún tío. Tampoco para matar. Tampoco tanto, tampoco tanto. Tampoco para matarlo. No, 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 en primera ya no se podía porque si no llegaba a entrenar, tenías que pagar una multa complicada. Claro. Recién decías esto, me quedé con esto que decías que en el fútbol no todo es tan lindo o no todo es color de rosa como uno lo ve. ¿Por qué, Pulga? ¿Qué es lo que hay en el fútbol que uno piensa que está todo espectacular? ¿Lo que ve en la tele? ¿Qué es lo que por ahí no gusta tanto? Aguantame un segundo. Sí. Está como el Pipe. Mirá, vos somos todos. Yo estoy igual acá con mi hijo Felipe. ¿Es el hincha de Sarmiento o no? Sí, poquito. Ya sí se derribe. Ahora se derribe. Va cambiando, va cambiando. Depende de quién gana en el superclásico. No, no, mirá lo que es, por favor. ¿Cuántos años tiene? Cinco. Va a cumplir ahora en el otro mes. Tiene cuatro. Cinco va a cumplir ahí. ¿Ya decidiste de qué vas a hacer el cumple? ¿Decidiste de qué va a hacer el cumple o no? De Holt. De Holt. De Holt. De Holt. Uy, se complicó lo que viene. De Holt. De Holt. De Holt. De Holt. De superhéroe es de superhéroe, obvio. Claro, claro. Sí. Si no es el Hombre Araña, es el Capitán, si no es Julio. Aguantame un segundo. Se fue. Sí, claro. Chicos, es feriado para todo el mundo. Mira, ahí está. Hay una historia muy linda con el hijo, con él, que cuenta Pulga que cuando estaba en Gimnasia de la Plata fue a con Sarmiento de Junín, llega a la casa, el hijo le pateó unos penales así de forma amistosa en el garaje o en el patio y le grita el gol y le dice, gol de Sarmiento. No, güey. Y Pulga le dice, ¿cómo no? Gol de Gimnasia. Si yo juego en Gimnasia, no, no, soy de Sarmiento. Y se hizo hincha de Sarmiento de Junín para llevar en la contra. Bueno, por suerte, me parece que ahora acepta un poco más que sea de River. Claro. Como que no lo tomó tan mal. Y ahora nos gargó la mano. Ahí está. Ahí volvió, chicos. ¿De qué estamos en feriados? Eso tiene los feriaditos también, ¿no? La posibilidad de estar más en casa y también más con los chicos. Sí, 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 el que pide todo el tiempo para ser más chico. Pero eso te iba a preguntar, ¿sentís que de alguna manera tu rol, tu trabajo básicamente de futbolista que requiere mucho tiempo, mucha dedicación, sin lugar a dudas con una pasión de fondo que hace que puedas hacerlo desde muy chico, ¿te ha permitido, en realidad, te ha prohibido estar lo suficiente con tu familia? ¿O nunca interfirió? No, no. La verdad es que en mi caso no tuve ese problema. Tuve la suerte de estar siempre en los momentos, llamémosle, que más necesitaba o mi señor o mis hijos. Claro. Tengo la posibilidad de vivir cerca del colegio de ellos, donde los puedo llevar. Donde se los puede buscar. La verdad es que en La Plata también, cuando vivía allá en Citibel, vivía cerca del colegio. Entonces, por ahora no infirió en nada. ¿Estás en el grupo de papis o de mamis? No. No, no, no. ¿Son cholulos? Claro, cuando caés a buscarlo, ¿hay alguna fotito, algún pedido o algo? Sí, 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 hay fotitos, pero no estoy en los grupos. No estoy en los grupos, porque hay hinchas de unión, hay hinchas de... No, 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 vamos a meternos el kilómetro. Claro, no, no. Y hablando de cholulos, estuvimos viendo el Instagram, las redes sociales del Pulga. Les cuento que tiene nada más ni nada menos que 342.000 seguidores. Pulga, sos un ídolo. Tranquilo. Sí, sí, bueno, no soy mucho de las redes sociales, por ahí subo muchas cosas que me etiquetan o algo así, pero no soy mucho, no soy mucho de las redes sociales. Soy más del WhatsApp y llamada. Bien, pero hemos visto que tenés sponsors, hacés sorteos, o sea que tenés movimiento ahí en redes. ¿Tenés alguien que te ayude? Sí, sí, tenés un amigo que me ayudaba y bueno, y se fue a vivir a España ahora. Ah, quedado solo. Acá tenemos a Cate que maneja o ahora. Claro, cualquier cosa te vamos a un presupuesto en un toque. Tiene un master en marketing digital, bueno, estamos buscando ahí un laburito extra. Lo último que antes de la interrupción de tu hijo Pulga te preguntaba, ¿qué era lo que decías Feo del fútbol? Que uno siempre lo ve como algo tan lindo, estar ahí en primera, la fama. Por ahí decías que hay algo que no... Me había quedado con eso, con esa pregunta. No, el llegar a primera es muy complicado, es muy difícil. O imagínate que tenés que hacer una carrera a veces de 10 años para llegar recién a primera. Claro. Y donde tenés que hacer inferiores, donde hacer todo lo que es un proceso, donde no todas las inferiores del fútbol argentino tienen todas las comodidades, las facilidades que tienen por ahí los grandes. El tener que viajar por ahí dos horas en colectivo para llegar a una práctica. No todos los clubes tienen colectivos que los buscan a los chicos y los dejan a los lugares. Hay un montón de cosas. Y después está el factor que llegás o no llegás, por más bueno que seas, si no tenés la dedicación de por ahí el 100%, porque no es solamente los días que entrenás que tenés que rendir. Por ahí te vas de vacación y te dan en inferiores dos meses y no te cuidaste, no te preparaste para cuando volvés y volvés mal. Entonces es como que el rendimiento baja, por más técnica, por más talento que tenga, si no estás bien entrenado por ahí baja mucho. Y más allá de todo esto, obviamente del esfuerzo, que sin lugar a dudas lo tienen que tener todos los jugadores, y eso te diferencia y por eso algunos llegan y otros no. ¿Lo volvés a elegir? Sí, para mí sí, porque es lo que yo soñaba, lo que yo quería, lo que yo decidí hacerlo, pero no elegiría para mis hijos. Ah, si te viene tu hijo ahora y te dice, papá, yo quiero hacer lo mismo con vos, quiero seguir tus pasos. No, 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 tampoco le frustraría el sueño. O sea, si es decisión de él, sí, pero no es que hoy digo, voy y lo anoto en una escuelita de fútbol pensando en que mi hijo va a jugar en primera. No, si después me lo pide, sí, lo hago, pero no es que le inculque primero el fútbol antes que el estudio, que otras cosas. Claro, sí, sí, sí. Pulga, ¿qué jugador te gusta del fútbol argentino actualmente? ¿Con quién te quedás? ¿Quién te desvela cuando lo has enfrentado? ¿Algún compañero? No, pasa que hoy en un gran momento, porque los fútbol por ahí son de momento, y el que perdura más en los momentos es el que se va a Europa, es Julián Álvarez, que hoy por hoy está muy bien. De compañero me gusta mucho, me deslumbra mucho cómo juega Facundo Paría. Hay muchos jugadores del fútbol argentino que están en un gran nivel y que uno ve que vamos a tener jugadores de selecciones de la selección argentina por muchos años, porque ve el potencial que hay de los chicos que están saliendo. Hoy por hoy, los equipos no superan a veces de los 25 años promedio. Claro, son chicos. Son todos, la mayoría de los jugadores últimamente son de 22, 23 años que están saliendo. Y después estamos nosotros los que seguimos ahí peleándolas. Los que siguen bancando. Vos tenés 37, ¿no? 37. 37. Y cómo, por suerte, igualmente ahora la carrera del futbolista de alguna manera se ha extendido un poco más. Pero, ¿cómo te ves cuando te retires del fútbol? ¿Qué te ves haciendo? ¿Siempre relacionado a este mundo? La verdad es que no pienso todavía en el retiro, por ende no veo qué puedo hacer. Obviamente que a veces conversando con amigos, con gente que uno conoce del fútbol, está la conversación de cuándo nos retiremos. Pero la verdad, no sé si va a ser con el fútbol o con otra cosa. Por ahí me pongo un negocio de comida y trabajo ahí. ¿Y hay tiempo para el retiro? ¿Te pones alguna fecha pública o mientras dé el cuerpo y se pueda disfrutar? ¿Se sigue? Lo que pasa es que es todo muy relativo, todo depende de si no te lesionas gravemente. Por ahí uno tiene la expectativa de que sea de acá un par de años y por ahí tenés la mala suerte de que ocurre algo, de que hay una lesión, de que hay algo, como estamos todo el tiempo expuestos, tanto en día de partidos como en día de entrenamiento. Entonces nos vamos día a día. Por ende hoy voy a jugar dos años más. Bien. Porque el contrato así lo demanda. Tengo un Colón dos años más. Después veremos. Pulga, te queremos agradecer. Me queda la última pregunta que obviamente está relacionada al Mundial, porque es un año súper especial. Estamos todos ansiosos los argentinos. Pronóstico, Pulga. Pronóstico para nuestra selección. Yo creo que está armado un gran grupo, porque se nota porque son casi, siempre son casi los mismos los que van. Está armado un gran grupo, más los chicos que están incluyendo y por hoy el cuerpo técnico. Y creo que nos va a ir muy bien. Nos va a ir muy bien porque cuando todo encamina bien y en armonía, como se ve, lo que se ve de afuera, que están todos constantemente riéndose y disfrutando de la selección. Que hace mucho que no pasaba. Que se veía. Entonces se ve disfrutar mucho y eso a veces te lleva, los grandes grupos te llevan a conseguir grandes cosas. De hecho, ya consiguió la Copa América y sigue en ese camino. Ojalá de que, es la ilusión de todos, que podamos ganar el Mundial y que todos estemos festejando en diciembre. Una dupla de Pulgas no, ¿no? El Pulga y la Pulga no. No, 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 estamos, vamos por otra cosa. Pulga, te queremos agradecer una vez más, feriadito, y aún así te hiciste el tiempo para charlar con nosotros. Sos un grosso. Gracias. Muchas gracias. Un beso grande. Beso.